La semana larga, como todas las semanas en las cuales jugamos domingo, creo que hemos entrenado a muy buen nivel, con mucho ritmo, la gente muy concienciada de la importancia que tiene el partido, porque ya sabéis que hay partidos que lo tenemos apuntado ahí como un asterisco en rojo, que son vitales, y hoy esta semana evidentemente contra Palma es un partido muy importante, que si bien se pierde no te quita opciones, pero te la devalúa muchísimo, y si ganas pues da un paso hacia adelante muy 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 importante. Físicamente hemos tenido algún otro problema, sobre todo el último día con Guille Corrales, que no ha podido entrenar, pero bueno, yo espero que para esta tarde esté, y que para el partido del domingo esté en buenas condiciones para poder participar. Y por el resto, pues bueno, preparando un partido que sabemos que va a ser muy complicado, porque tiene una excelente plantilla, con un juego muy dinámico, un equipo que quiere correr, que quiere jugar en toda la cancha, que juega muchas situaciones de bloqueo directo llegando, un equipo que juega con muchos espacios, porque sus cuatro son abiertos, y dejan muchos espacios en la zona para que tanto Víctor como Grabowska puedan jugar situaciones uno contra uno, con tres jugadores que son excelentes en el juego del uno contra uno, en la lectura del bloqueo directo, como son Vivian, Uri y Asier, y con Formas que estaba en un excelente estado de forma, y bueno, un equipo que desde luego está, yo creo que diseñado para jugar el playoff, y bueno, para nosotros es una buena prueba de toque, ¿no?, medirnos contra un equipo que se supone que tiene que estar en playoff, y a ver si conseguimos sacar un buen resultado, que nos vendría muy bien en todos los sentidos, no solo por el ganar, sino que como ya lo hicimos en casa, en caso de triples empates, pues siempre saldríamos beneficiados, entonces bueno, estamos... es un partido importante, sin duda. Y en el palo están vendiendo como para ellos un partido vital, es... o sea, si no entran, ellos tienen una... quizá muchísima más que hacer vosotros. Sí, bueno, ellos tienen un equipo yo creo que de playoff, el año pasado, pues bueno, cuando perdieron aquí, ya no podríamos estar al playoff y nosotros nos metimos, yo creo que para ellos no meterse en el playoff sería... pues no un problema, ¿no?, pero yo creo que es algo que como plantillas aspiraban a ello, y nosotros vamos a intentar pelearlo. A mí me parece muy buen equipo con unos jugadores extraordinarios y que juegan un baloncesto muy alegre y que ahora están compitiendo que, sobre todo en casa, compiten muy bien. Pero no han encontrado una plantilla clave, ha habido muchísimos cambios también. Bueno, han tenido cambios de que le sobraban jugadores, eso está muy bien. Eso está muy bien. Y bueno, al final yo creo que han andado con un equipo compacto. Yo creo que ahora mismo tienen muchas opciones de meterse en playoff, no creo que tengan un calendario demasiado malo, yo creo que es uno de los grandes antirantes a quedar novenos. Nosotros estamos un poquito por detrás, porque ya lo dice la clasificación, pero ellos, aunque se supone que con Lleida y con Orense, son los que más posibilidades tienen de meterse. Nosotros vamos a intentar arañar hasta el final esa posibilidad. Lo que pasa es que tu equipo ahora tiene muy poquitas dudas también fuera. Bueno, ahora estamos mucho más tranquilos. Está claro que no somos el equipo que compite en casa, pero bueno, hemos ganado tres partidos. Me gustaría ver exactamente los partidos que han ganado fuera muchos equipos, que es que no es fácil ganar. Ganar fuera. Pero nosotros en nuestro juego estamos ahora sólidos. Vamos a ver si somos capaces de jugar en Palma a un buen nivel. Ya hemos conseguido otros años ganar allí y vamos a intentarlo. ¿Llega el mismo juego? Sí, vamos, esta semana hemos intentado que las cargas de trabajo a la gente que lleva más minutos les aminorárselas y llegar lo más fresco posible al partido. Solo me preocupa lo de Guille, espero que podamos recuperarlo. Y por lo demás estamos bastante bien, la verdad. ¿Tienes muchas dudas de Guille o solo dudas? Bueno, vamos a verlo esta tarde. Ayer no pudo, intentó, empezó el que también no pudo, tuvo que parar. Yo creo que podrá, yo creo que esta tarde nos podrá ayudar un poco a entrenar. Vamos a, no lo tendré mucho tiempo en cancha. Mañana tenemos todo el día de viaje para entrenar allí y vamos a ver las sensaciones que tiene. ¿Has entrado a jugar sin Guille? Sí, sí, ayer entero. Todo el entrenamiento no estaba aquí y bueno, pues, Jace y Luis hicieron las funciones en el 5 contra 5, uno en cada equipo de base, sí. Decía Sergio que al final de temporada que dejarlo si no dice el contrario su mujer. Eso es normal, eso es lo normal, son las que mandan. Bueno, ahora todavía queda mucho, nos quedan 7 partidos, vamos a intentar terminar la temporada lo mejor posible y luego, bueno, al respecto a Sergio, nadie duda de la importancia que tiene de equipo y sobre todo de su profesionalidad. Es un excelente profesional que para un entrenador es muy importante tenerlo dentro y fuera de la gente. ¿Pero tú le ves un año más? ¿Cuánto año? Yo a Sergio le veo viendo el nivel de juego que tiene, el tiempo que él quiere. ¡Suscríbete al canal!